1, 2, 3, 4 Se han revelado todos a la vez La turmix, la plancha y la muliné Se han muerto rojos de repente Hay que ver La tiradora se llega a estudiar Dice que no, que no ni hablar La nevera sale de llamar Y me dice que la deje de par Se han revelado todos a la vez La mini primer se ha unido también Se han revelado todos a la vez La mini primer se ha unido también Y ha dicho que no me preocupe La mini primer se ha unido también La mini primer se ha unido también La mini primer se ha unido también La mini primer se ha unido también